El exitoso programa de Prekinder cuenta con decenas de miles de niños de la ciudad de Nueva York que ahora trabajan para que menores de tres años también tengan su programa universal. Mariela Salgado nos habla de los beneficios de la educación temprana en su segmento A Clase con el Canciller. Cuando los niños están jugando con otros niños, se les prende la mente. A Richard Carranza le apasiona hablar de la educación temprana del Prekinder. Reconocer los colores, reconocer las formas, los shapes. El juego de la imitación. El juego de la imitación. No, no se le jala el cabello a la niña, no, 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 no se están golpeando. Todas esas normas que queremos para nuestros hijos se empiezan a enseñar en esos programas de 3K. Establece una observación a un niño que quizás los padres no lo pueden identificar en la casa. Están trabajando todo el día y lo cuida la abuela. Así es, Mariela. Y muchas gracias por ese tema porque es muy importante. Aunque uno sabe que estar cuidado con la abuelita o con la tía o con la comadre es cosa buena. Sin embargo, en el Kinder, en el Prekinder, entonces esos estudiantes, nuestros hijos, van a comenzar a aprender no tan solo a leer, a reconocer las letras, a leer libros, sino que socializados con otros niños. Y la meta es que para el año 2020 vamos a tener universalmente, como lo hemos hecho con Prek, por toda la ciudad, programas de 3K, 4K, Prek y luego, pues, 4K, ¿no? Sí, Prek, 3K y Prek, 3K y Prek. La matrícula para Prekinder se abrió en febrero, pero todavía quedan cupos, así que diríjase inmediatamente a un centro de bienvenida de la ciudad de su condado o llame al 718-935-2009. Mariela Salgado, a clase con el Canciller. Noticias Univisión 41.